¡Avioncitos! ¡Avioncitos! Papacetito, sea lista para ir a trabajar. Bien. Son todos los papeles que necesito. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! ¡No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio! Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí. Solo necesitamos papel. ¡Yo sé dónde podemos encontrar! En el estudio hay muchas hojas de papel. ¡Aquí hay papel! Perfecto, niños. Mamá Cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! Veamos si puede volar. ¿Están listos? ¡Preparen ahora! ¡Uh! El avioncito de Mamá Cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. ¡Aquí hay un gran pedazo de papel azul! Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Taparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi, estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo! ¡Estoy listo! ¡Preparado! ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! ¡Gracias, Peppa! ¿Por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Gracias, señora Pato! ¡Ah! Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. ¡Ah! ¿Es grande y azul? ¡Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y al que le dijimos adiós? ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, Papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. ¡Papá lo lanzó muy lejos! ¿Lo lanzó muy lejos? ¡Y lo voló para siempre! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea! Convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas. Ah, sí. Es que soy todo un experto lanzando avioncitos. Muchas gracias, Papá Cerdito. Ahora que ya llegó el plano de color azul, Papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah! ¡Qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? ¡Es para hacer avioncitos de papel! El Club Secreto Peppa viene a jugar con Suzy Oveja Hola, Suzy Hola, Peppa ¿Por qué tienes puestos de antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo Estoy en un Club Secreto ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu Club Secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa Tienes que decir la palabra secreta ¿Qué palabra? Boligoma ¿Boligoma? ¡Estás admitida! ¡Danny Perro viene a jugar! Hola, Peppa Hola, Suzy ¿Qué? Estoy en un Club Secreto Yo también Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar ¡Hola! ¡Hola! Suzy y Peppa están en un Club Secreto ¿Podemos ser de su Club Secreto? Pero no es muy fácil de entrar Tienes que decir la palabra secreta ¡Shalamacuqui! ¿Shalamacuqui? Esa no es la palabra que yo dije Cambia todo el tiempo para que sea secreta ¡Ah! ¿Ya estamos en el Club Secreto? Sí, ya están ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto Y en secreto Y en secreto vamos ¡A misiones secretas! No sé de qué están hablando Dinos cómo hacer una misión secreta ¡Sí, dinos! Ah, Peppa les puede decir ¿Tú tienes el antifaz, Susy? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas ¡Miren cómo lo hago! Suzy oveja trata de que no la vean Mami, ¿puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí Puedes tomarlas ¡Gracias, mami! Suzy oveja viene con las galletas ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Susy? No, bueno, solo un adulto ¡Miren! ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos ¡Ay, Susy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta Pero por Susy ya todos lo saben ¡Ah! ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno Pero es muy difícil entrar Debe decir la palabra secreta ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa Mesa, plato y sopa ¡Esa es! Admitida ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡Es papá cerdito! ¡Habla con mi papá! ¡Pero no le digas nada de nuestro club secreto! ¡Hola! Ah, aquí estás, mamá oveja ¿Qué tal? Ah, 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 el club secreto ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto Ah, mi mami también es adulta Bueno, entonces di la palabra mágica ¿Cuál es? Papá Dino Don Dragón Papá Dino Don Dragón ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! Papá cerdito Hola, mamá cerdita ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto ¡Oh! Siempre quise estar en un club como este No podemos tener a todos en el club secreto Porque ya no sería secreto ¡Oh! Aunque supongo que no pasa nada Si no es un club súper secreto Puede ser un club secreto para todo el mundo Y todo aquel que quiera puede entrar ¡Oh, qué bueno! El zorro Freddy Peppa y sus amigos juegan en casa de Rebeca Vamos a jugar a las escondidas ¡Nos escondemos y que Peppa nos busque! ¡Está bien! Uno Dos Todos deben encontrar un lugar donde esconderse antes de que Peppa cuente hasta diez Dan y Candy se esconden detrás de una rama Zoe, Pedro y Rebeca se esconden detrás de una cerca Susy y Emilia se esconden en un árbol ¡Nueve y diez! ¡Listos o no, aquí voy! ¡Ya sé dónde están! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Peppa no encuentra a nadie ¡Esto es imposible! El zorro Freddy viene a jugar ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a las escondidas Pero todavía no encuentro a nadie ¿Quieres que te ayude a buscarlos? ¡Sí quieres! ¡Pero es imposible! ¡Mira esto! ¡Los encontré! ¡Oh! ¡Hola, Freddy! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Búf! ¡Oh! ¡El zorro Freddy encontró a todos! ¿Cómo hiciste eso? Soy muy bueno para olfatear ¿Qué tiene que ver el olfato? Yo puedo encontrar algo con tan solo olfatearlo ¡Meh! Yo no huelo mal Porque anoche tomé un baño ¡Ya sé! Por eso hueles muy bien ¡Oh! Te puedo encontrar hasta con los ojos cerrados Entonces hazlo Encuentra a Susy así como dices Será sencillo ¡Escóndete, Susy! Uno, dos, tres, cuatro... Susy busca en dónde esconderse ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Lista o no? ¡Aquí voy! Freddy busca a Susy con los ojos cerrados Está olfateando a donde Susy caminó Atrás del árbol Detrás de las ramas Y por la colina ¡Te encontré! ¡Oh! Todo gracias a mi nariz ¡Es una súper nariz! ¡Sí que lo es! ¿Entonces todo tiene olor? ¡Claro que sí! Todas las cosas tienen diferentes olores ¿Y yo a qué huelo? Tú hueles a flores Y a botas de plástico ¿Y yo a qué huelo, Freddy? Tú hueles a césped mojado Y a galletas ¿Y yo a qué huelo? A bananas y mermelada ¿Y yo a qué huelo? Hueles a leche y a pescado Dime a qué huelo Pedro, tú hueles a pasta dental ¿Cuál es tu olor favorito? Los huevos ¿Y qué es lo peor que has olido, Freddy? El queso azul ¡Qué asco! Ya casi es la hora de la cena ¿Cómo lo sabes? Porque huele a sopa de zanahorias Yo también puedo oler ¡La sopa! ¡Y yo! ¡La cena está lista! ¡Vengan a comer su sopa de zanahoria! ¡Todos están disfrutando la sopa de zanahoria de mamá coneja! ¡Esta sopa es deliciosa! ¿Quién podrá ser? El señor zorro viene a recoger a Freddy ¡Oh! ¡Aquí huele a cena! ¡Oh! ¡Señor zorro! ¡Hola! ¡Hola, mamá de Rebeca! ¡Hola, papá! Acabo de cenar debajo de esta madriguera ¡Qué bueno, hijo! Y adivinen qué hay de postre ¡Huele bien! ¡Como a gelatina de fresa! ¡Exacto! Al señor zorro le fascina oler cosas ¡A todos les fascina oler cosas! ¡Los pambores! Peppa y sus amigos están en la guardería ¡Atención, niños! Hoy vamos a aprender a tocar instrumentos que se golpean con las manos ¡Sí! Elijan todos un instrumento del salón de música ¡Yo tengo los tambores! Se llaman bongós, Dani y los golpeas con las manos así ¡Yo tengo un bongo, pero más plano! Es un bodrán Un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta Yo tengo un pandero ¡Muy bien, Pedro! También se puede mover así ¡Oh! Yo elegí este tambor Este se llama bombo ¡Miau! No sé cómo se llama esto pero se toca así Este candy se llama güiro y es originario de Sudamérica ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones ¿Estas qué son? Son las maracas Las traje de mis vacaciones en Venezuela Este es un triángulo Mi papá tiene muchos y los venden paquetes de 10 Gracias, Freddy Voy a recordar eso No necesita ir de vacaciones para conseguirlos ¡Gracias! ¿Estas qué son? Son unas castañuelas Mi papá también las vende en paquetes de 5 Gracias, Freddy ¡Y ole! Así es como se tocan las castañuelas Ahora tú, Emilia ¿Pero tengo que bailar? No, solamente haz el clic-clac ¡Veo que Rebeca trae los platillos! ¡Sí! Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos podemos tocarlos todos juntos ¿Listos? ¡Listos ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Esperen! Eso no es música ¡Es ruido! Todo mundo puede golpear y golpear Pero para hacer música tienen que escucharse uno al otro y seguir el ritmo Pero, señora Gacela no puedo escuchar y hacer música al mismo tiempo ¿Puedes aplaudir? Sí Si puedes aplaudir puedes hacer música Todas las niñas hagan lo mismo que yo Ahora, los niños La señora Gacela convirtió los aplausos en música ¡Y... ¡Alto! Ahora, aprenderemos a tocar los instrumentos todos juntos ¡Miau! Los padres llegan a recoger a los niños ¡Ay! ¡Justo a tiempo! Papás, les presento a la orquesta de los tambores ¡Bravo! Niños, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bravo! Tal vez algunos de mis antiguos alumnos quieran participar ¡Vayan por un instrumento, pequeños! ¡Sí, señora Gacela! La señora Gacela les dio clase a todas las mamás y papás cuando eran pequeños Es un poco difícil, papi Se toca así Muy bien Déjenme ver si entendí Papi, sabes tocar muy bien Tengo mucha experiencia tocando la batería Todavía tienes muy buen ritmo Ahora la melodía Mi papi sabe tocar muy buena música Peppa y su familia están viendo al señor Papas en la televisión Me encanta ver estos programas de cómo estar en forma Aquí tengo unos dibujos muy bonitos que me enviaron Esta es una manzana ¡Uuuh! Recuerden que comer frutas y verduras los mantienen en buena forma Yo como muchas frutas y verduras Y el ejercicio es importante Hoy me podrán ver en la inauguración de un club deportivo en la ciudad Mami, ¿podemos ir a ver al señor Papas? Está muy lejos para ir a ver a esa papa, Peppa Pero esa no es cualquier papa Pero es el señor Papas ¿Podemos ir a verlo, mamá? Por favor Está bien ¡Hurra! Todo el mundo vino a ver al señor Papas inaugurar el club deportivo ¡Miren! ¡Es el señor Papas! ¡Señor Papas! Solo es Peppa ¡Hola a todos! ¡Hola Peppa! Susi pensó que eras el señor Papas No me parezco nada al señor Papas No, tú eres más grande Pero el señor Papas es más grande que yo No, porque él es una papa Y las papas son así de grandes ¡Ya llegó el señor Papas! El señor Papas llega a la ciudad Den la bienvenida a su amigo ¡El señor Papas! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Guau! ¡Hurra! Este club deportivo queda inaugurado Es fantástico Todos debemos hacer ejercicio Y comer muchas frutas y verduras ¿Como cuáles podremos comer, señor Papas? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Zanahorias? ¿Tomates? ¿Y papas? ¿Por qué no es pequeño? ¡Toma una papa normal! Pues porque él no es como las demás papas Él tiene piernas Y las otras papas no tienen piernas Él es una superpapa Todas las mañanas vemos tu programa Muy bien Y recuerden enviarme sus dibujos ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería Niños El día de hoy Haremos dibujos para el señor Papas ¡Sí! Estoy dibujando una piña Y yo una zanahoria ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa ¡Ah, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá Viendo la televisión ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre Y se los enviaremos al señor Papas Es de mañana Y ya va a comenzar el programa del señor Papas Ahora den la bienvenida a su amigo El señor Papas Le enviamos unos dibujos al señor Papas En un sobre ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi Él está en la televisión Oh, sí, claro Recibí un sobre lleno de dibujos Este tomate se ve muy jugoso ¡Ese es el dibujo de George! Bien hecho, George Pero este dibujo de Peppa la Cerdita es mi favorito ¡Guau! ¡Ese es mi dibujo! Nos muestra a Papá Cerdito viendo la televisión ¡Uuuh! Parece que necesita hacer mucho ejercicio ¿Qué dijo? ¿Qué esperas, Papá Cerdito? ¡Saltemos un poco arriba y abajo! Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo A Papá Cerdito le agrada saltar arriba y abajo A todos les agrada saltar arriba y abajo Comida para las plantas Papá Cerdito prepara sopa de verduras para el almuerzo Papi, ¿puedo ayudarte? Gracias, Peppa Tira todas estas cáscaras a la basura ¡Está bien! ¡Espera, Peppa! Las cáscaras no van en el cesto normal Se tiran en ese cesto café ¡Uuuh! ¡Banana! Muy bien, George Es una cáscara de banana Hay restos de cebolla, zanahorias Y también cáscaras de otras frutas y verduras A los abuelos les agradará esto ¿Entonces a los abuelos les gusta comer las cáscaras de papá? No, Peppa Son para el huerto del abuelo Esto hace que crezcan las plantas ¡Oh! Y podemos llevárselos después del almuerzo ¡Oh, qué bien! Mamá Cerdita, Peppa y George llevan el cesto con los restos de basura a la casa de los abuelos ¡Ya llegamos! ¡Hurrá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Trajimos este regalo para ti ¡Oh! Cáscaras de verdura ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Oh, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas ¿Qué es eso? Les voy a enseñar Aquí está ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa, pero es una caja de madera muy inteligente. Echo estas cáscaras hasta la parte de arriba y luego por abajo sale una tierra muy buena que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? Aquí. Mira. ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost. Abuelo, ¿podemos ir a buscar más gusanitos para tu compost? ¡Sí! ¡Qué buena idea! Ven, George. ¡Vamos a buscar más gusanitos! ¡Encontré uno! ¡Je, je, je! ¡Gusanito! ¡Hay un gusanito! ¡Mira el gusanito! ¡Hay un gusanito! ¡Mira el gusanito! ¡Aquí hay un gusanito! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Pórtate muy bien, gusanito! ¡Y convierte todo en compost! ¡Oh! ¡Je, je, je, je! Y después la voy a usar para... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Cuando pongas una semilla, la cubrirás con compost y se convertirá en un árbol. ¡Oh! ¡Eso es, Peppa! Y hablando de árboles, tenemos que ir a ayudar a la abuela porque está muy sola en el manzanar. ¿Qué es manzanar, abuelo? Un lugar plantado de manzanos. Está aquí desde que yo era niña. ¡Hola, abuela! ¡Abuelita! ¿Me ayudarán a recoger manzanas? ¡Sí, abuela! ¡Oh! ¡No alcanzo! ¡Está muy alto! Tranquila, Peppa. Los abuelos tienen un truco para recoger las manzanas. Todo el mundo sosténgase bien del árbol. A la cuenta de tres, agiten el árbol tan fuerte como puedan. ¡Uno, dos, tres! ¡Lluvia de manzanas! Abuela, ¿nos podemos comer una, por favor? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Y adivinen lo que hacemos con los corazones de la manzana. ¡Ah! ¡Gusanitos! Muy bien. Son para los gusanos de la composta. ¡Qué listo eres, George! Y los gusanitos son muy listos. ¡Oh! ¡El cumpleaños de Edmond! ¡Ja, ja, ja, ja! El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta en la casa de Peppa. ¡Oh, miren! Alguien tiene invitación a una fiesta. ¡Debe ser para mí! Dice para George Cerdito, de Edmond Elefante. Te invito a mi fiesta. ¡Lee bien! Debe decir George y Peppa. No, solo George. Hmm. De todos modos, no quería ir a una aburrida fiesta de bebés. ¿Hola? ¡Oh! Te llaman a ti, Peppa. Es Emilia Elefanta. ¿Hola? ¡Hola, Peppa! ¿Quieres venir a la fiesta de Edmond como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños. ¿Ayudas? ¡Sí! ¡Te puedo ayudar! ¡Danny y Susie también ayudarán! ¡Ah! ¡Excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmond Elefante. ¡Oh! Aquí están mis ayudantes. ¡Hola, Señor Elefanta! ¡Es hora de que comience la fiesta! ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? ¡Yo! Yo les voy a explicar. Bailen cuando la música toque. Y cuando se detenga, quédense como estatuas. En sus marcas, listos, ¡fuera! Cabezas, hombros, rodillas... ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro, de plástico, de verdad! ¡Mami! Se acabaron las estatuas musicales. ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando ésta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡George, ya pasa el paquete! ¡George, ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Date prisa, Richard! ¡Sólo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George, también tiene medalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasen el paquete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un oso gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Edmond ganó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se terminó el juego de pasar el paquete! ¡Ah, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Oh! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la fiesta de Edmond! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Genatina! ¡Genatina, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! La fiesta se acabó. Gracias a los ayudantes, porque hoy han trabajado mucho. ¡Claro! No es tan fácil cuidar a los pequeños. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señor Aguilera! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es sólo para los grandes atletas como yo. Y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es sólo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. dónde están las árboles tienen que imaginarse los árboles la lluvia el río corriendo por aquí la primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco eso es fácil es medianoche y hay viento así fue para mí era de noche y había mucho aire me encontraba en una aventura listos pero no es de noche y no hay viento tienes que imaginarte todos cruzan el río sanos y salvos bien hecho mis pequeños exploradores ahora que sigue abuelo conejo su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos yo no veo ningún cocodrilo tienes que imaginarlos esos cocodrilos sepan quién manda aléjense cocodrilos no quiero verlos esa es la actitud has nadado en un pantano lleno de cocodrilos claro que sí dan y tuviste miedo no tanto como ellos me temían a mí listos no olviden gritar todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos bien hecho y ahora cuál será nuestra siguiente aventura esto es un pato y los deportistas saltan muy alto así pero puedes imaginar que es un dinosaurio y pasen gateando por sus patas alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio abuelo conejo o si alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios y eso es todo lograron salir de la selva niños disfrutaron su clase de gimnasia sí señora gacela ahora son unos pequeños exploradores atravesamos un río y pasamos por encima de cocodrilos y pasamos por debajo de un dinosaurio me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo la computadora del abuelo pepe y george están en la casa de los abuelos abuelo que es eso un reloj cú 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 pero está roto lo puedes arreglar por favor abuelo vamos a llevarlo a mi cobertizo este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas voy a revisarlo por dentro abuelo ahora sí ya lo descompusiste tal vez tenga un libro de relojes sí aquí está cómo funcionan los relojes el abuelo reparo el reloj cú cú mamá llega por pepa y por george mami el abuelo reparo el reloj cú cú qué bien qué es eso es mi vieja computadora yo no puedo reparar eso funciona pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta bueno no lo sé en realidad no la necesito una computadora que se puede hacer puedes escribir muchas cosas ¡Mira, abuela! A, B, C, D... Y números. Uno, dos, tres... Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila, eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es... El juego de la señora gallina. Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Eh, ¿podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí, la señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. ¡Oh! El abuelo se la llevó al cobertizo. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ya estoy mejor! ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? Para nada. Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. ¿Entonces no quieres que nos la llevemos? ¡No! La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? ¡No! Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse cuatro mil veinte huevos. ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 Pedro tiene tos. Peppa y su amigos están en la guardería. Hoy tienen la clase de música. Poli tenía una muñeca. ¡Disculpe, señora Gacela! Ay, no. Pedro tiene tos. No te preocupes. Me llamaré enseguida al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, doctor. Soy la señora Gacela. Un alumno está enfermo. No se preocupe. Voy para allá enseguida. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta o es una tos de pecho? No lo sé. Solo sé que hace así. ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. Adiós. ¡Adiós! Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. ¡Abran bien la boca! ¡Ese jarabe sabe a yogur con sabor de alfombra! No me gusta. Sabe a flores. Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. ¡Adiós! 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 Es hora de ir a casa. Los papás vienen por los niños. ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. Me dio una medicina que sabía horrible. Señora Gassiola, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Oh! ¡Poli tenía una muñeca! ¡Ay, no! Los adultos se contagiaron de la tos que tiene Pedro. Hola, habla el Dr. Brown. Soy Peppa la Cerdita. Todos los adultos se enfermaron. No te preocupes, Peppa. Voy para allá. ¡Pepa! Hola a todos. Pedro les contagió la tos, ¿verdad? Muy bien. Todos hagan una fila y abran bien la boca. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué! ¡Me sabe a salsa de tomate con calcetines! Muchas gracias por cuidar de nosotros, Dr. Brown. ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo. ¡Ay, no! El Dr. Brown ya se contagió de la tos. No es nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del Dr. Brown! Se enfermó y nadie puede cuidar de él. ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Venimos a cuidarlo. Le traje frutas. Y yo estos cojines. Y yo le traje su jarabe. ¡Sabe a yogurt con calcetines y crema pastelera! ¡Vamos a cantar para que se sientan mejor! ¡El arco iris! Peppa y su familia irán de paseo a las montañas. Ya casi llegamos, mamá. Todavía no, Peppa. Vamos a jugar. Busquen un auto con su color favorito. ¡Sí! Mi color favorito es el verde. El mío, el anaranjado. El mío es rojo. George, ¿cuál es tu color favorito? ¡Azul! El color favorito de George es el azul. Fíjense en el color del primer auto que pase. ¡Está bien! Aquí viene Candy Gata en su auto verde. ¡Ja, ja! ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! ¡Hola, Candy! ¡Miau! ¡Hola, Peppa! ¡Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo! ¡Anaranjado! ¡Yo gano! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! ¡Ja, ja! ¡Qué juego tan aburrido! ¡No hay ningún auto rojo por aquí! ¡Claro que lo hay, Peppa! ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¿De qué color es nuestro auto? ¡Ah! ¡Es rojo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegaron a las montañas! ¡Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba! ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? ¡Ah! ¡Ahí veo algo lindo! ¡Es la señora Coneja con su carrito de helados! ¡Hola, señora Coneja! ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! ¡Oh! ¡Son de los colores que nos gustan! ¡Sí, es cierto! Para mí, el verde. El de naranja, para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! ¡El sol está saliendo! ¡Y miren también lo que se ve! ¡El arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris. Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? ¡No! Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. ¡Es muy travieso! ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! ¡Arcoiris, cuando llueve y sale el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dejó de llover! ¿Por eso el arcoiris ya no está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no llores, George! El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Un gran charco de lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es el mejor tesoro que hemos encontrado! La señora Conejo y su helicóptero. Peppa y su familia están en la feria de verano. ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran Perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá Oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la señora Coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¡Uh! ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Suban! ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papá Cerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí, y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Sí! ¡Y también puede girar! ¡Wow! Pobre papá, se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. Mmm, delicioso. Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llamando al helicóptero de rescate! Voy para allá. ¡Qué suerte tienen! Tenemos trabajo que hacer. El señor toro está cavando en la carretera. ¡Muy! ¡Hola, señora coneja! ¡Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí! Estoy lista, señor toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¿Qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. Está bien. ¡Papi, papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. Ay, qué pena que no estuve ahí. ¡Nos vemos en casa! ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. Mmm, este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá cerdito tiene que llegar a casa. Papá cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. ¡Hola! Servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! ¿Puedo ir hacia arriba? Y también hacia abajo. Y hasta puede girar y girar. ¡A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora coneja! ¡Viaje a la luna! Es un hermoso día asoleado. Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George, juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! Así es. ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. Llegamos a la luna. Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uuuh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. ¡Oh! 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 Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! ¡Ja, ja, ja! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. Mmm, y también muy suculenta. Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora las zarzamoras! ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy Ovega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. ¡Abuela, abuela! Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. ¡El fin! Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno. Mmm, delicioso. A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. ¡Gracias!